Mi nombre es Íñigo Rubio, soy socio director de Entra, somos una agencia de servicios plenos de marketing y publicidad. Somos especialistas en trabajar en proyectos a medida para todos nuestros clientes. Nos adaptamos a las necesidades y presupuestos de cada uno de ellos y nuestro reto es siempre buscar la alternativa más eficiente para la máxima rentabilidad de la inversión publicitaria que ellos realizan. Como partner de nuestro trabajo siempre hemos confiado mucho en lo que es HP, tanto por la parte de fiabilidad de sus equipos como de las enormes posibilidades que nos dan para trabajar dentro de lo que es toda la compañía en red de una forma inalámbrica a través de sus conexiones Wi-Fi y a través de su sistema ePrint. Por otro lado hemos notado significativamente respecto a las impresoras láser de las cuales también disponemos unos ahorros en costes que nos hacen ser la impresora preferida de una PyME como es la nuestra y la eficiencia que nos proporciona todo el sistema de reciclaje de sus cartuchos, de sostenibilidad, etc. Por lo tanto nosotros somos unos grandes defensores de HP, estamos encantados con ellos y los recomendamos para cualquiera de las PyME que se estén planteando en estos momentos una impresora eficiente, una impresora fiable y una impresora que te pueda acompañar en el desarrollo de tu negocio durante muchos años. Y por otro lado pues nada, invitaros a todos vosotros a que si tenéis un proyecto de marketing o de publicidad o de promoción en el que creáis que podemos echaros una mano, invitaros a visitar www.entracomunicacion.es y estaremos allí encantados de ayudaros. Muchas gracias.